Hola, bienvenidos a TutuWin10. Se ha llegado hasta este videotutorial es porque te gustaría saber cómo ocultar los programas en menú de inicio en Windows 10. Bueno, antes que nada, te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web, que en concreto es esta, donde explico paso a paso los pasos que vamos a llevar en el presente vídeo. Todo con fotos explicativas. Bueno, ¿qué es esto de ocultar los programas en el menú de inicio de Windows 10? Pues bueno, si tienes Windows 10 y vas al menú de inicio y lo abres, te darás cuenta de que aquí aparece una lista de los programas agregados recientemente. Esto, aunque a mí en particular me gusta, es posible que a ti no, porque la verdad es que prolonga la verdad bastante lo que sería la barra de inicio, la hace bastante grande. Entonces, vamos a ver una manera de poder recoger esta barra y así hacer el menú de inicio más pequeño. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es entrar en la configuración de Windows. Para ello, tendremos que pulsar la tecla Windows, que está justo a la izquierda de la barra espaciadora, y la tecla I. En resumen, Windows más I. Y se abrirá esto, la configuración de Windows. Aquí tendremos acceso a un montón de funciones de lo que sería el sistema. Bueno, pues tenemos que entrar en personalización. Una vez dentro de personalización, nos vamos aquí a inicio y lo seleccionamos. Aquí nos fijamos justo arriba, en la parte superior, y pone mostrar lista de aplicaciones en el menú de inicio. ¿Vale? La lista de aplicaciones es esto. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa si la desactivamos. En el momento que la desactivamos y vamos a inicio, pues, tal y como podéis ver, lo que hace es recoger la lista. Y las pone aquí, ¿vale? Aquí. Todas las aplicaciones. En el momento de darle a todas las aplicaciones, ¿vale? Vemos las agregadas recientemente. Si queremos, podemos darle aquí a iconos anclados y nos harta los iconos anclados. ¿Vale? Si lo queremos poner tal y como la teníamos antes y que se muestren todos los iconos anclados y todas las aplicaciones, pues lo único que tenemos que hacer es mostrar la lista de aplicaciones en el menú de inicio. Le damos otra vez aquí y listo. Ya lo tenemos todo otra vez. Bueno, pues esta sería la manera más sencilla de ocultar programas en el menú de inicio de Windows 10. De una manera fácil y rápida. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales y no olvides suscribirte en el canal de Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!